El Partido Popular en la Asamblea de Madrid ya es el jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso. Don Alfonso, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que el Gobierno esté utilizando medios públicos para hacer campaña electoral en beneficio de su partido? Lo extraño sería que el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez y de Podemos no utilizaran medios públicos para beneficio personal. Lo hacen con el CIS, lo hacen con el BOE, lo hacen con numerosas instituciones. Y este es un ejemplo más. Una institución antaño prestigiosa, como era el Centro de Investigaciones Sociológicas, convertido por mano de Tezanos en un instrumento para beneficio del Partido Socialista que pagamos todos los españoles. Es una indecencia y, como tal, lo hemos puesto en conocimiento de la Junta Electoral para que tome cartas en el asunto y verifique si efectivamente, como nosotros creemos, se están haciendo encuestas y, por lo tanto, que esas encuestas tengan que ser dadas a conocer al resto de los partidos políticos y no solo que las lea el señor Redondo en su despacho de Moncloa o el señor Ábalos en su despacho de Ferraz. Hablemos de economía. Ayer publicaron los datos de la EPA que venían a decirnos que en Madrid se generan puestos de trabajo mientras que en el resto de España se destruye empleo. ¿Por qué esta diferencia? Hombre, yo creo que es un ejemplo de lo que vienen siendo las políticas del Partido Popular en los últimos 20 años en la Comunidad de Madrid. Por parte de la izquierda se nos ataca siempre mucho con las bajadas fiscales, con la colaboración público-privada, con la atracción de inversión. Pero al final ahí está el resultado. Uno de cada cinco empleos en este momento tan dramático que estamos viendo en nuestro país se crea en Madrid. Casi el 70% de las inversiones que llegan desde el extranjero llegan aquí a la Comunidad de Madrid. Y eso es porque encuentran aquí en nuestra región la estabilidad, la confianza, la seguridad que necesitan los empresarios. ¿Para qué? Pues sí, para generar beneficios, para crecer como empresa, pero también para crear puestos de trabajo. Puestos de trabajo que al final se convierten en nuevos cotizantes que lo hacen es al final aumentar la recaudación de una comunidad como la Comunidad de Madrid. Y así poder financiar buenos servicios públicos y lo que también es muy importante, seguir contribuyendo a la caja de solidaridad de las comunidades autónomas. Pues no olvidemos que Madrid aporta el 70% de esa caja. Los datos del INE que han sido publicados hoy nos demuestran que las ventas del comercio minorista en la Comunidad de Madrid crecen un 4,6%, mientras que en el conjunto de España se reducen un 1,8%. Esto obedece, sin lugar a dudas, a que aquí se ha permitido la apertura de los comercios para no paralizar su actividad económica. Totalmente. Esa fue una de las máximas que la presidenta llevó a cabo desde otoño del año pasado, puesto que los informes y los expertos epidemiológicos de la Comunidad de Madrid no encontraban motivo para, de alguna manera, pegar un cerrojazo como el que tuvimos durante la primera oleada y tratar de conjugar economía y salud, puesto que las evidencias, y según han pasado los meses, así se han corroborado, decían que íbamos a tener que convivir durante más de algunos meses con este virus. Y que, por lo tanto, lo que había que hacer era trabajar y abrir y permitir que la gente llegara a llevar a cabo sus proyectos profesionales y vitales con responsabilidad. Y yo creo que esto no es una cuestión solo de hostelería y de comercio, puesto que, evidentemente, si uno va a un bar, pues si tiene una tienda al lado va a comprar, pero es que detrás de esa tienda, detrás de ese bar, hay proveedores y son puestos de trabajo. Y, al final, si tú tienes una oferta de comercio y de ocio abierta y de hostelería en Madrid, pues a lo mejor también te vas a un cine o te vas a un teatro. Y, por lo tanto, yo creo que aquí no es solo cuestión de un éxito que todo el mundo, o la mayor parte de los madriereños y parte del extranjero certifican, que es el modelo que ha impulsado Isabel Díaz Ayuso, y, sobre todo, hay que darle las gracias a los trabajadores, a los profesionales, porque han demostrado los madriereños una gran responsabilidad, velando por la seguridad de todos. Si vas al teatro, estaban pendientes de que se cumplieran los protocolos, o en el cine, o en un comercio, o en un bar, una cafetería o un restaurante. Y, por lo tanto, yo creo que eso, al final, lo que hace es que sigamos teniendo unos niveles que, en este momento, evidentemente, al igual que en otras comunidades autónomas, no son los deseables, pero que podamos convivir con este virus y, al mismo tiempo, no cerrar la economía de nuestra región. Así es, porque, en contra de lo que dicen aquellos de que se ha primado la economía sobre la salud, debemos decir que, en Madrid, a pesar de no haber paralizado la actividad económica, se ha podido combatir claramente la pandemia. La Comunidad de Madrid tiene la octava tasa de mortalidad más baja de España, 97 fallecimientos por 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que está en 104,9. Hay nueve comunidades autónomas que tienen tasas de mortalidad superiores, a pesar de imponer mayores restricciones a la movilidad y a la actividad. Eso demuestra, sin lugar a dudas, que esta decisión de la presidencia de la Comunidad de Madrid fue acertada. Evidentemente. A nosotros no nos gusta compararnos con otras comunidades autónomas, porque siempre hemos dicho que aquí el verdadero drama que hemos tenido como país es que hemos estado solas, porque, al final, no ha habido un gobierno de España, una vez que pasó la primera ola, que tomara las decisiones oportunas y coordinara y realmente hiciera caso a esa palabra que tanto usaba Sánchez, que era la cogobernanza. Y, por lo tanto, cada comunidad ha hecho lo que mejor estimaba. Y nosotros hemos hecho lo que entendíamos oportuno. Pero, claro, cuando te comparan o comunidades socialistas cuestionan el modelo de Madrid, pues, claro, conviene recordar cómo, por ejemplo, en esa tercera ola, durante el mes de enero, en el pico de esa tercera ola, había comunidades socialistas, como puede ser la Comunidad Valenciana, con incidencias acumuladas de 1.300, 1.400, cuatro o cinco veces superior a la de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad Valenciana era una comunidad que llevaba cerrada cal y canto desde octubre. Entonces, si cerrar es la solución, ¿cómo puede ser que nadie sea capaz de explicar por qué una comunidad como la Comunidad Valenciana, evidentemente, tenía sus índices en el mes de enero, después de estar prácticamente tres meses, como digo, cerrada? Por lo tanto, yo creo que ha sido una manera de demostrar que en estos momentos, pues, es evidente que esto va por oleadas, que como no hay fronteras, evidentemente, puede estar hoy un poquito más alto en la Comunidad de Madrid, pero mañana puede ser en otra, y eso no supone, evidentemente, una irresponsabilidad por parte de otras comunidades autónomas. Nosotros nunca hemos echado la culpa a otras comunidades autónomas, a quien echamos la culpa o a quien responsabilizamos, porque hay evidencias claras. Es el Gobierno de España que, por ejemplo, sigue sin tener unos protocolos claros y estrictos en el aeropuerto de Barajas, que es por donde ha entrado principalmente el virus y, sobre todo, cada una de sus cepas. Por cierto, don Alfonso, ¿qué tal va la campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid? Tengo entendido que esta semana se le ha dado un empujón importante y que si no se vacuna más es por falta de dosis. Pues, evidentemente. Mira, yo siempre pongo, Javier, en el mismo ejemplo. Y es que el año pasado, entre los meses de enero y marzo, que es cuando se suele hacer la campaña de vacunación de la gripe, aquí en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, en apenas 10 semanas pusimos 140.000... Perdón, 1.400.000 vacunas. En apenas 10 semanas, ¿no? Nosotros estamos poniendo ahora mismo al ritmo de unas 30.000, 40.000 diarias, a veces con picos de 50.000. Y si no ponemos más, no es porque no tengamos capacidad, sino porque no hay vacunas, ¿no? Y se nos dice que iba a llegar en abril una gran cantidad y no ha llegado. Se nos dice que esto, que para el verano va a estar el 70% vacunado. Pero, claro, yo no sé qué concepto de verano tiene el señor Sánchez, porque verano era junio, ¿no? Cuando nos dijeron en enero, para el verano ya está el 70%, pues todo el mundo pensaba en junio. No, era julio. No, ahora es agosto. Claro, el verano oficialmente acaba el 20 de septiembre, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Es que a día de hoy es muy complicado. Dijimos que a ese ritmo, y lo dijimos en enero, que al ritmo que estaba el gobierno de España dando vacunas para cuando llegara el mes de julio, julio, íbamos a estar en torno al 7%, y efectivamente se va a cumplir por desgracia, ¿no? Por lo tanto, confiemos en que de alguna manera el gobierno se ponga las pilas, porque lo que estamos viendo es que ya empieza a haber países, en la Unión Europea, que empiezan a planificar, a sondear, a hablar de la posibilidad de comprar o de reservar lotes de vacunas por su cuenta, y lo que vemos es a un gobierno de España que está en estos momentos inerte, y desde luego que en medio de la campaña autonómica, en este caso de la campaña electoral, sin capacidad para tomar ninguna decisión porque no quiere tomarlas. Un gobierno de España, por cierto, el de Pedro Sánchez, que quiere subirnos los impuestos, mientras que en Madrid es donde menos impuestos pagamos de toda España, pero no por eso baja la recaudación, y sigue siendo la comunidad que más aporta al conjunto del Estado, ¿no sería más fácil que Sánchez copiase a Ayuso en vez de torpedearla? Hombre, fíjate que nosotros, para tratar de facilitar este debate, voy a hacer un poquito de publicidad, creamos esta semana, y la pueden consultar todos vuestros televidentes, en la web de la candidata, de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, en la página www.yoconayuso.es, hemos incorporado una calculadora de IRPF. Además, como estamos en la época de hacer la declaración de la renta, yo creo que a la gente le puede venir muy bien. Uno mete sus datos básicos y te puedes comparar con cualquier comunidad gobernada por el Partido Socialista para ver cuánto menos pagas de impuestos, del impuesto a la renta, en la Comunidad de Madrid y con qué porcentaje de diferencia. Esto, que lo habíamos hecho pensando en los madrileños, me cuentan que se está utilizando mucho en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón, porque los ciudadanos están haciendo la comprobación y están viendo que con las políticas del Partido Popular, ellos y sus comunidades autónomas pagarían mucho menos. Nosotros no hacemos otra cosa sino aplicar la legislación fiscal que tienen el resto de las comunidades autónomas del régimen común. Solo que lo hacemos de una manera en la que creemos que es bajar impuestos para activar más la economía, para generar nuevos empleos y así aumentar la recaudación. La presidenta lo pone siempre como ejemplo. Cataluña, que tiene un millón más de habitantes que la Comunidad de Madrid, ingresa por IRPF mil millones de euros menos que nosotros. Y además es que ellos tienen 16 impuestos propios frente a los tres que tiene la Comunidad de Madrid. Por eso es tan importante estas elecciones del próximo martes, en la que nos jugamos muchas cosas, pero entre otras es seguir con esta política fiscal que solo garantiza al Partido Popular pues es quien la ha puesto en marcha y además con el compromiso de nuevas bajadas fiscales como es esa bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF a todos los tramos, o la bajada también, una nueva desgrabación a la ya existente en el impuesto de sucesiones y donaciones entre tíos y sobrinos. Hoy el diario ABC nos desvela que Pablo Iglesias no tiene intención de quedarse como diputado en la Asamblea de Madrid, que está ya negociando con Jaume Rouras para incorporarse a un proyecto audiovisual que le permita hacer periodismo crítico. ¿No es eso una estafa a los votantes de Podemos? Hombre, es que ese es el problema de la izquierda de Madrid que se ha pasado en los últimos 25 años estafando a los madrileños durante las campañas electorales, durante su ejercicio de oposición y sobre todo cuando han tenido el gobierno de España y han maltratado sistemáticamente a la Comunidad de Madrid. Hace apenas dos años, cuando fueron las últimas elecciones autonómicas, tuvimos a otro mirlo blanco de la izquierda, como se llamaba el señor Errejón, que estuvo un mes en la Asamblea y lo dejó. Ese cogió el acta, por lo menos. Es cierto que venía poco, intervenía menos y luego al final se acabó yendo. Eso sí, cobró cada mes todo su sueldo. Y en el caso de Pablo Iglesias, pues sinceramente, yo creo que viene a hacer mucho daño a la política madrileña. Es un riesgo que está ahí, porque al final las encuestas, pues a Javier dicen lo que dicen. Efectivamente es positivo trabajar y afrontar una campaña con encuestas positivas. Pero de nada vale la mejor de las encuestas si luego el próximo 4 de mayo la gente se confía. Y hay que decirlo claramente, ¿Las encuestas son buenas? Sí. Ahora, ¿existe un riesgo de que si nos confiamos esa noche quienes estén sonriendo en un balcón sean Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Pues ese riesgo existe, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que nadie se confíe, que todo el mundo vaya a votar, porque además, si vamos masivamente a votar quienes queremos continuar con este modelo de libertad, pues no solo vamos a tener de presidenta a la mujer que la mayoría quiere, como es Isabel Díaz Ayuso, sino que además podemos contribuir a echar a Podemos de la Asamblea de Madrid y por lo tanto decirle adiós a Pablo Iglesias y además incluso darle una, en términos cariñosos si se me apura, una bofetada democrática a Pedro Sánchez, ¿no? Porque yo creo que no hay nada que peor le sentaría a Pedro Sánchez y a la izquierda general que una abrumadora mayoría de Isabel Díaz Ayuso la noche del 4 de mayo. Confiéseme una cosa, señor Serrano, ¿qué tal ha sido eso de ser el jefe de campaña de una candidata como Isabel Díaz Ayuso? Pues, hombre, la verdad es que como es la segunda vez, porque ya me tocó la anterior, pues lo primero es un honor y un orgullo, ¿no? Yo tengo una relación, me estoy hecha de amistad hace muchos años de trabajo con la presidenta y para mí, tanto en su momento, en el 2019 como ahora, que me encargara la dirección de la campaña, pues ha sido un orgullo. Pero sobre todo, es una facilidad, primero porque ella es una gran candidata, una gran mujer, una gran presidenta y sobre todo porque esta campaña, desde el punto de vista de lo que es la organización de la misma, pues con un Partido Popular de Madrid tremendamente movilizado y coordinado al 100% con el resto de los equipos y además, viendo lo que hay en la calle, que eso es algo que yo creo que vuestros compañeros periodistas lo están viendo durante los últimos 15 días, ¿no? Ver esa ilusión, ese apoyo, ese cariño hacia la presidenta, pues sin duda facilita mucho el trabajo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, fácil, ¿no? Con mucha tensión, con muchísimo trabajo, con pocas horas de sueño, pero es lo que toca en estas fechas. Así que trabajando mucho, pues ya digo, para tratar de no defraudar esas expectativas y conseguir, pues eso, que tengamos una victoria absoluta el próximo 4 de mayo. Es lo que le iba a decir, no es por desmerezar a todo el equipo de campaña, pero con una candidata que en cuanto pone el pie en la calle salen de los comercios a aplaudirla, a abrazarla y a darle las gracias, pues debe ser bastante más fácil. Sobre todo en una campaña como esta, en la que otros han preferido agitar la campaña del miedo, no hablar de propuestas, pues me da la impresión de que la auténtica gestión, la que se ha hecho desde la presidencia de la Comunidad de Madrid y que se ha traducido en esa presidencia en las calles, es la auténtica propuesta electoral, ¿no le parece? Hombre, yo siempre lo puedo... Viendo las campañas, viendo la campaña, pues lo que hacen otros partidos, porque al final, evidentemente, estás pendiente de lo que hacen el resto de candidaturas, ¿no? Pues oye, tú ves la actividad de la presidenta, ves sus actos, ves como pues ayer, por ejemplo, en Valdemoro y luego en Pinto, que era imposible entrar en las plazas, del cariño que había, y luego ves a otros candidatos en los que la gente no se les acerca ni para tocarles con un palo, ¿no? Entonces eso ya demuestra quién está en contacto con el Madrid Real, con la calle, con la gente, y quién es como, por ejemplo, pues ya sea el señor Gabilondo o el propio Pablo Iglesias, lo que hace es subirse a algún ático, encerrarse en algún salón, entre cuatro compañeros de partido, grabarse un vídeo enlatado y mandarlo a los medios de comunicación. Claro, eso es que hay gente que... y no porque seamos, desde luego, ni mucho menos, una ciudad o una región insegura, que no puede pisar la calle, porque saben que si la pisa, lo que se van a encontrar o lo que van a escuchar no les gusta. Y claro, cuando llevamos dos años de gestión muy complicada en la Comunidad de Madrid y afrontando una pandemia como la que hemos sufrido, yo creo que los madrileños, y esto es un poco el resumen de por qué ese apoyo transversal y que trasciende, ya no a la propia presidenta y a las propias secretas del Partido Popular, sino trasciende a cuestiones incluso ideológicas, la gente lo que ha visto es que ha habido una mujer que se ha dejado hasta parte de su salud por defender a los madrileños. Que no es que quisiera enfrentarse a Sánchez, sino que no le importaba enfrentarse a Sánchez si era para defender a los madrileños. Si había que traer aviones y no había material, ella trabajó y trajo hasta 23. Y lo mismo con muchísimos ejemplos. Entonces, claro, había una presidenta luchando contra el COVID y enfrente lo que teníamos era una oposición en la Asamblea y en Moncloa luchando contra la presidenta. Y claro, yo creo que eso lo han visto los madrileños. Y si además, durante todo este tiempo que hemos sufrido, porque Madrid ha sufrido mucho, hemos sido capaces de conjugarlo con economía para permitir que esos proyectos vitales no se truncaran y que evidentemente la crisis social y económica en la que ya vamos a estar metidos y contra la que hay que luchar evidentemente también sea menos dañina en la Comunidad de Madrid, pues eso yo creo que la gente lo está valorando muy positivamente. Y ahí está el resultado. Pues enhorabuena por ese trabajo don Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Pero estos días especialmente jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso, mucha suerte el próximo martes y muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer Javier y un saludo a todos los estudiantes zulianos y hasta la próxima. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.